Yo tengo más que a vivir, a honrar y a dar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar, la vida es la enseñanza de Dios para mí. Con él yo tengo más que a vivir, a honrar y a dar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar, la vida es la enseñanza de Dios para mí. Hola, ¿cómo están mis niños? Ya están por allí, ¿todos listos? Niños, adolescentes, jóvenes, incluso algunos adultos por ahí también. Bueno, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a avanzar un poquito más en nuestras capriquesis. Ahora vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Y te queda de tarea revisar tu Biblia, ir al Antiguo Testamento y ver qué libros existen allí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cinco del Pentateuco? ¿Cuántos profetas hay? ¿Cómo se llaman esos profetas? ¿Qué libros históricos tienes allí? ¿Cuáles son los últimos libros que se escribieron? También, muy interesante. Y si puedes investigar, pues investiga cuáles son los profetas que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, te dejo de tarea todo eso. Lo que puedas hacer, investigar, conocer, está excelente. Yo te voy a compartir los del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos en Cristo, creemos en la venida de nuestro Señor como nuestro Salvador. Y es lo que más debemos de conocer. Se necesita más tiempo y más estudio para conocer el Antiguo. Pero si te dan la oportunidad, más adelante, verás como todo el Antiguo Testamento nos habla de un Jesús que va a venir, de un Redentor, de Dios que no nos deja solos, un Dios fiel, un Dios que se hace presente en el pueblo, entre la gente que es un Dios salvador, redentor, liberador, te darás cuenta de todo eso. Entonces, es muy importante y muy interesante también el Antiguo Testamento. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a detenernos un poco más en este momento, en esta clase. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, del cumplimiento de las promesas, de nuestro Señor que vino, que se hace presente en nuestra humanidad? Y esto es maravilloso, maravilloso. Bueno, si tienes tu Biblia por ahí, te invito a que la tomes, veas tu Biblia. Si no la tienes, rapidito ve por ella. Bueno, espero que ya la tengas lista. Entonces, ve buscando el Nuevo Testamento o ve buscando el índice. Lo que más te sea fácil. Si ya tienes separado dónde está el Nuevo, entonces puedes buscarlo. O si tienes el índice ahí a la mano, puedes verlo también. Bueno, el Nuevo Testamento comienza con los cuatro evangelios. Y te lo fui escribiendo aquí. El Nuevo Testamento comienza con cuatro evangelios. ¿Qué es evangelios? ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Hay cuatro, como te decía, cuatro. Son estos. Está el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Mateo fue uno de los apóstoles del Señor. San Juan también. Bien. Marcos fue uno de los primeros discípulos del Señor. Amigo o hijo espiritual de San Pedro. Y Lucas, San Lucas fue también de los primeros discípulos. Jesús, muy amigo de San Pablo, un hombre a quien Jesús se le apareció en el camino. Entonces tenemos estos cuatro evangelistas. Se les llama evangelistas porque ellos escriben el evangelio. Estos hombres, estos hombres, Mateo y Juan, que conocieron al Señor, imagínense con qué intensidad habrán escrito su evangelio. Con qué ganas, con qué gusto, con qué ganas, con qué gusto, con qué fervor, con qué ilusión habrán escrito. Quizá ellos no les tuvieron así de puño y letra, pero ellos eran lo que ellos predicaban, lo que ellos hablaban, lo que ellos enseñaban, lo que ellos transmitían, lo que ellos habían oído y escuchado y visto. San Mateo, San Mateo y Juan, apóstoles, apóstoles, apóstoles del Señor, de los doce, de los doce apóstoles. Entonces es de viva voz, o sea, es un testimonio impactante porque ellos conocieron al Señor, convivieron con Él, hablaron con Él, lo oyeron, platicaron, se fueron a pasear con Él, andaban entre la gente con Él. Entonces, qué maravilloso saber que este Mateo y Juan pudieron escribir el evangelio. El evangelio es eso, la gran alegría, la gran noticia, el compartirnos su gran experiencia, y esto es maravilloso. Marcos, Marcos se anduvo con San Pedro, entonces imagínense también la experiencia, y Lucas con San Pablo. Imagínense, San Pedro y San Pablo fueron las dos columnas de la iglesia. San Pedro se dedicó a los judíos, San Pablo se dedicó a los paganos. San Pedro fue el que recibió las llaves de la iglesia, simbólicamente, el que recibió la autoridad. Le dijo Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, imagínense tener los escritos que escribió Marcos, el evangelio de Marcos, por lo que oyó, conoció, vio, de San Pedro, o sea, el que estuvo ahí. Sí, es muy, muy cercano el testimonio, a eso me refiero, o sea, no es lo mismo que te digan, ah, no, pues sí, yo lo conocí, pero pues dicen, verdad, así cuentan, así como que es una leyenda. Y no, esto no es una leyenda, porque San Mateo y San Juan vivieron con él, así como tú vives con tu mamá, o vives con tu papá, o vives con tu abuelita, o vives con tu hermano, tu hermana. Tú sabes cómo es, qué le gusta, cuánto se enoja, cuánto hace derrinche, cuánto está feliz, o sea, tú lo conoces y puedes hablar de eso. Pues ellos también pueden hablar de lo que saben, de lo que conocieron, y por eso, gracias a Dios que les dio a ellos la luz para escribir, tenemos cuatro evangelios. Ahora, tomen en cuenta que cada uno de ellos tiene una intención diferente al escribir, eso lo vimos en la clase pasada con los géneros literarios. Mateo, Mateo sobre todo, le escribe a los judíos, su evangelio es para que lo comprendan más los judíos. San Lucas escribe pensando en que lo comprendan más los paganos, que no son judíos. Por ponerte un ejemplo, San Juan escribe más en profundidad, más hacia adentro, después de meditarlo más, de reflexionarlo. Por eso el evangelio de Juan es diferente. En Mateo, Marcos y Lucas sí se parecen, se le llama sinóptico, se parecen porque traen varios episodios y que los sacan del mismo lugar, o sea, vieron el mismo episodio, pero lo cuentan diferente o cuentan matices diferentes. Así como, si tú tienes varios hermanos, entonces pon tú que son ustedes dos hermanos y ven un mismo episodio en la calle. Llegan a la casa y tú le cuentas a tu mamá de una forma como tú lo apreciaste, como tú lo viste. Y tu hermana o tu hermano se lo cuenta también a tu mamá de otra forma. O sea, a ella se le olvidó esto. Ah, pero acuérdate que dijeron esto y mira que también pasó esto. Y no te fijaste que pasó eso y cuando estaban ahí sucedió esto. Entonces, aunque estos tres relaten en algunos momentos el mismo episodio, lo cuentan cada uno desde su propia experiencia y desde su propia intención, ¿sí? De catequesis, ¿vale? Bueno, ya está. Entonces, cuatro evangelios. Te lo tienes que aprender de memoria todo esto. No creas que es así nada más de saberlo. No, hay que aprendérselo. Después, tenemos un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Estos Hechos de los Apóstoles es como un ideal. Y también lo que ellos comenzaron a vivir. Los primeros cristianos comenzaron a vivir de una forma, de una forma muy sincera, muy apasionada, muy transformante, de mucha conversión. Entonces, en el libro de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, vas a ver, si te pones a leerlo, episodios muy padres de cómo vivían ellos al principio, ¿sí? Y de todas las dificultades que también tuvieron que pasar y pasaron. Y podemos nosotros pasarlo a nuestra vida también. Pero quiero dejarlo esto para las cartas. Las cartas, que es después lo que sigue, tenemos varias cartas, muchas cartas. ¿Por qué cartas? Pues porque antes no había Messenger, antes no había Inbox, antes no había Facebook, antes no había, no todas estas redes sociales. No existían estas redes sociales en ese tiempo de Jesús. Existían las cartas. Entonces, escribían. Esa era la forma de comunicarse. Había cartas que tardaban hasta tres meses, o quizá más, o menos, dependiendo la dimensión, la distancia, ¿sí? La distancia. Pero, era la forma de comunicarse. Entonces, pues, hay que comunicarse y lo que hay son las cartas. Pues vamos a escribir cartas. Entonces, San Pablo, que fue el de los apóstoles muy emprendedores y muy echados para adelante, escribió muchas cartas porque él hizo cuatro viajes. Cuatro viajes a todo el imperio conocido hasta ese momento. Y entonces, él fue formando comunidades. Así como cuando vinieron acá los conquistadores y llegaron a México y formaron una comunidad de Michoacán, formaron otra misión aquí en México, en la Ciudad de México, formaron otra misión en el norte, otra misión en el sur. O sea, ellos fueron visitando, ¿sí?, los lugares y fueron formando misiones y comunidades cristianas. Pues lo mismo, San Pablo también hizo cuatro recorridos a todo el imperio conocido y fue formando comunidades. Entonces, después, para poderles a ellos seguir evangelizando, apoyándolos, animándolos y que no se vinieran abajo o que no se dejaran llevar por las dificultades, que había muchas dificultades, que no se dejaran llevar por esas dificultades, él les escribía cartas. Y entonces, hay una muy hermosa que se llama Carta a los Romanos. Son los que vivían en Roma, ¿verdad?, en Roma. Y les escribe a los romanos. Después, también él visitó Corinto. Era otra gran ciudad, Corinto. Y después, cuando ya él fue a otro lugar, les mandó una carta y después les mandó otra a los corintios y esas se conservan. Él también conoció Galacia, otra gran ciudad, Galacia. También conoció Éfeso, también conoció Colosas. Y entonces, les mandó cartas. Cartas, una carta a los Gálatas. Se conserva una carta a los Gálatas. Se conserva una carta a los Efesios. Y se conserva una carta a los Colosenses. También fue a Tesalónica, es de San Pablo. Y pues, como les digo, ¿verdad?, para seguirlos animando y que no se vinieran abajo en su deseo de optar por Cristo y conocer a Cristo, les escribe cartas. Se conservan dos. Primera y segunda carta a los Tesalonicenses. También, San Pablo tuvo amigos, grandes discípulos, grandes apóstoles también. Entre ellos se destacan Timoteo, Tito y Filemón. Y les escribe también una carta, una y segunda, primera y segunda carta, le escribe a Timoteo, su gran amigo. También le escribe una a Tito y también le escribe una a Filemón. Esas cartas se conservan también en el Nuevo Testamento. Y por ahí tenemos una que se llama Hebreos. Esta no necesariamente es una carta, ¿saben? Le dicen carta a los Hebreos, pero es más bien una catequesis. Al parecer es una catequesis de las que predicaban, de las que evangelizaban, de las que ellos daban, y está conservada ahí. No es solamente una, son varias resumidas en este libro que se llama Hebreos. Y como parece que son trozos de carta, parece que son catequesis, bueno, lo ponen allí como parte de las cartas. Y le decimos, lo conocemos así, carta a los Hebreos, ¿sí? Bueno, después, imagínense, también otros apóstoles escribieron. Otros que vivieron con Jesús, otros que también estuvieron ahí. ¿Cuántos apóstoles fueron? A ver, ¿recuerdas cuántos apóstoles tuvo Jesús? ¿Sí? Discípulos tuvo muchos. ¿Apóstoles cuántos? Muy bien, doce, doce. De esos doce, de esos doce, acuérdate que Judas Iscariote, ay, pues, no, no soportó, ¿verdad? Al parecer no soportó haber traicionado a nuestro Señor, haberlo vendido. Este, como que él esperaba otra cosa y después no se perdonó, parece que no se perdonó a sí mismo. Y se desesperó y fue y se suicidó, ¿sí? Pero hay otro que también se llama Judas. Había dos Judas entre los doce apóstoles. Entonces, uno que se llamaba Judas Iscariote, que fue el que se suicidó, y otro que se llamaba Judas Tadeo, Judas Tadeo. Bueno, entonces, entre los doce apóstoles, ya vimos que San Pedro escribió dos cartas, ¿sí? Y otro de los apóstoles, muy amado por nuestro Señor, se llama Santiago. Santiago, tenemos, se conserva en el Nuevo Testamento una carta de Santiago. Una, primera y segunda de San Pedro. Primera y segunda y tercera de San Juan. Imagínense qué dicha de San Juan, el apóstol amado del Señor. San Juan, en su evangelio, que es el cuarto evangelio, él se representa a sí mismo como el discípulo amado. Él se sentía discípulo amado de Jesús. Y es muy hermoso, ojalá que tú y yo también lleguemos a sentirnos discípulos amados del Señor. Que sepamos descubrir ese amor de Dios, y que nosotros también podamos llegar a escribir nuestro propio evangelio, nuestras propias cartas, nuestros propios escritos. Ya no se conservarán en la Biblia, porque Dios sabe lo que quiso que quedara aquí, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos siga iluminando y nos siga revelando todo lo que está aquí. Nos haga entender cada vez mejor lo que está aquí. Te lo digo, ¿por qué? Pues porque ellos escribieron, sí, desde esa experiencia amorosa, escribió Santiago, el apóstol Santiago, su carta. San Pedro, ya te decía, escribió dos. Y San Juan escribió tres cartas. Y por último, conservamos la carta también de San Judas, San Judas Tadeo, ¿sí? Es diferente al que, pues, le fue, pues, no, no, quizá, no sabemos, ¿verdad? Que hay en el corazón, pero bueno, este Judas Iscariote, por lo que parece, no soportó haber traicionado a nuestro Señor y por eso se suicida. Pero está San Judas Tadeo, un gran apóstol. La mayoría de los apóstoles muere martirizado. Muere dando la vida por Cristo, ¿sí? Felices y contentos de desgastar su vida por el Señor. Por ponerte un ejemplo, San Pedro, que fue el elegido por el Señor para ser la cabeza de todos los demás, muere crucificado también, muere crucificado. Pero él pide que no lo claven con la cabeza hacia arriba por sentirse indigno de morir igual a nuestro Señor. Además, él, yo creo que le dolía también haberlo negado en algún momento, aunque Jesús lo perdonó y él le demostró lo mucho que lo amaba también. Pero él pide que lo crucifiquen, que si lo van a crucificar, que lo crucifiquen, pero con la cabeza hacia abajo. Y entonces, él muere también crucificado. San Pablo, a él le cortan la cabeza degollado. Y así, todos mueren dando la vida por Jesús, a quien amó, a quien amaban. Bien. Por último, en el Nuevo Testamento van a encontrar este libro, que es el libro del Apocalipsis. Este libro nos habla de los sufrimientos que tuvieron los primeros seguidores de Cristo, los primeros discípulos. Los primeros discípulos, durante tres siglos, fueron perseguidos, perseguidos. 300 años de persecución. Y en este libro, en el Apocalipsis, recoge mucho de los sufrimientos. Y recoge también las comunidades que había. Y como el ángel, un ángel, que cada uno tiene su propio ángel, y Dios manda a sus ángeles, les hace ver sus errores, les fortalece en su fe, les anima a no desfallecer, aunque pasen las peores calamidades, les motiva a mantener firmes y sólidos en la fe. Sí, eso es el Apocalipsis, nada de que otra cosa de tener terror y miedo, no. Terror y miedo sí la pasaron, sí pasaron, porque los atrapaban a todos, los agarraban, y los ponían como antorchas, como antorchas, este, colgando en los caminos, en los senderos. Entonces, ¿quién no iba a tener terror a que lo agarraran por ser cristiano? Imagínense la fortaleza espiritual que tenían estos hombres, ¿sí? Entonces, este libro nos habla así, que aunque pasen las peores calamidades, aunque se acaben, se caigan las estrellas, y haya inundaciones, y haya sismos, y haya pandemia, y haya terremotos, hemos de ser fieles, fieles para estar con nuestro Señor, y Dios está con nosotros, hasta el fin de los tiempos, hasta que resucitemos todos con Él. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, yo te invito también a que hagas tu oración del Espíritu Santo, todos los días, hay muchas oraciones, más adelante les voy a compartir otras oraciones al Espíritu Santo, porque tú que te estás preparando para recibir a nuestro Señor, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, con todos sus dones, hemos de prepararnos pidiendo el Espíritu Santo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, y los invito a que oremos con esta oracióncita que traigo aquí, dice así, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame ser siempre razonable en mi pensar, acertar lo que debo decir, cómo debo hablar, y cuándo me conviene callar, ilumíname para escribir, impúlsame para actuar, qué tengo que hacer para llenarme de amor y saber perdonar, procurando tu mayor gloria, en bien de las almas, y mi propia santificación, amén. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, y fortalece mi voluntad, amén. Pon la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bien, que tengan un bendecido día, y nos vemos para la próxima clase. No te olvides de dejar tus comentarios, o al menos dale like, ¿sí? Para yo saber que andas por allí, y ponerte asistencia, y saber que le estás echando muchas ganas a este aprendizaje. Bueno, les pongo nuevamente la cancioncita para despedirnos. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a dar, y también a respetar, a cantar, a meditar, y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a dar, y también a respetar, a cantar, a meditar, y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí,